Abrimos el día de hoy con la presencia del maestro Álvaro David Romero Osorio, responsable del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Contaduría Pública. Pues, ¿cómo estás, Álvaro? Gracias por estar aquí esta mañana, caótica, pero llegamos, llegamos. Sí, llegamos, sí, está cañón la ciudad. Es muy compleja la situación de la ciudad. Pues, muy bien, ¿eh? Muy bien por recibirnos, sí, está cañón y justo ahorita que vamos para allá. ¿Vas para allá? Bueno, yo digo que te vayas caminando, pero bueno. Agarra una lobovici. Ándale, una lobovici que te empreste. Oye, pues a ver, cuéntanos, un taller bien interesante. Sí, súper interesante. Administración de Empresas Familiares. Justamente. Como tú sabes, México se basa, el pilar de la economía mexicana está en las empresas familiares. Sí, sí, sí. Y evidentemente hay que echarle técnica al changarro, ¿no? Claro. De hecho, ahorita en las breves, eso del páparo y la pipiche, imagínate cuántos no nos dedicamos a la industria de la semita aquí en Puebla, que son empresas familiares. Somos semiteros, somos semiteros, ¿no? Sí, ¿no? Dijeran, uno no está gordo por gusto. Entonces, justamente, ¿no? ¿Cuántas de estas empresas empiezan a consolidarse, empiezan a desarrollarse? Y al final, las estadísticas, ¿no? De una de tantas empresas ya no continúa. Pues este taller justamente tiene esa intención, perpetuar esas empresas familiares, volverlas exitosas, que sigan creciendo y, sobre todo, esa parte en la que pasamos la estafeta. Claro, generacional. Claro, ¿cómo vamos a pasar la estafeta? Es preparar al nuevo líder. Es empezar a delegar los roles que tenemos que estar dando y hacer planeaciones estratégicas que nos ayuden a que nuestra empresa logre trascender a lo largo del tiempo. Justamente para eso está diseñado este curso. Oye, qué interesante, ¿eh? Porque, bueno, finalmente, tú lo dices bien, bueno, si respetamos mucho esas grandes empresas que producen muchos empleos, pero si nosotros nos vamos a las estadísticas, pues la pequeña y la mediana empresa es la base de la economía del día a día. Y yo me he fijado que muchas veces hay esa confusión entre el autoempleo, ¿no? Así es. Y la empresa. Claro. Y la idea de la empresa no es un autoempleo, ¿no? Sino más bien tener esa posibilidad de hacerlo rentable, de tener esas ganancias, pero hay que prepararse. Claro, es justo eso, ¿no? Es volver este autoempleo, comenzar como un emprendimiento. De hecho, este curso está dirigido para emprendedores, los que ya están con su emprendimiento, que ya llevan algunos años trabajando, o que ya llevan muchos años y que quieren dar el siguiente paso, alcanzar el siguiente nivel. Justamente es eso, ¿cómo pasamos del autoempleo a la formalidad de una empresa? Claro. Justamente todas esas herramientas que el participante de este taller va a obtener para llevar su sueño hasta donde quiera. Básicamente eso es. Oye, a ver, hay para comunidad universitaria, está abierto, es el formato que siempre se utiliza en la facultad, ¿no? Es un formato abierto al público en general, emprendedores, empresarios, administradores, evidentemente, abogados, contadores, que llevamos a empresas familiares para poder dar mejores servicios en la parte del asesoramiento. O si somos emprendedores y empresarios, ¿cómo implementarlo directamente? De hecho, el método que se está utilizando es un método que está basado en simulaciones, casos prácticos, desarrollo de habilidades, o sea, es muy dinámico, muy rico y además que se va a llevar directamente a la práctica profesional. Maravilloso. Oye, en horarios, ¿cómo estamos? ¿Qué días son estos cursos? Está maravilloso porque es un horario ejecutivo. Viernes vespertino, 4 a 9, sábado matutino, 9 a 2 de la tarde. Y les ha funcionado muy bien, ¿no? Nos funciona muy bien, sobre todo porque nos da tiempo a los que somos emprendedores, ir al changarro, atenderlo. En la tarde me voy a mi curso y a la próxima semana estar implementando lo que aprendí. O sea, está maravilloso. Entonces, un horario que facilita mucho al público poder asistir. Es maravilloso. Oye, ¿informes directamente a las redes de la facultad? Así es, directamente a las redes de la facultad, como el Facebook, que es Facultad de Conteoría Pública UAP, a las redes de Educación Continua y Vinculación de FSP, de Facultad de Conteoría Pública UAP, o directamente a nuestro WhatsApp, que ya saben cuál es, 2216-54-3002. Perfecto. Pues ahí está toda la información, ahí está en pantalla el código QR y todos los puntos donde pueden entablar conversación con ustedes, ¿no? Así es, cualquier duda que tengan. De hecho, en el código QR los voy a llevar a un minisitio donde viene perfectamente detallado, costos, etc. Oye, ¿y el costo aquí entre nos, más o menos? Por todo el curso, 5,500 pesos. Ok. ¿Cuántas horas son los cursos? Son 50 horas. Ah, pues está muy bien. Está maravilloso. Está bastante bien. Ahí, como siempre lo digo, la doctora Monse está cuidadosa de ofrecer servicios de calidad a costos muy asequibles. Bueno, pues ahí está la oferta de la Facultad de Conteoría Pública. Y sí, échenle un ojo, vale mucho la pena que ustedes inviertan, ¿no?, en profesionalizar, pues, el uso, el manejo de sus recursos en su empresa familiar. Así es, justamente. Y como bien dices, pues, ya ir preparando el cambio generacional, ¿no?, para darle otra perspectiva. Claro, llevar a los negocios a que se vuelvan grandes empresas, ¿no?, reconocidas, estatal, municipal, quién sabe, nacionalmente. Claro, pues sí, esa es la idea. Te lo agradezco mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Suerte ahorita en el regreso para Ciudad Universitaria. No voy a agarrar mi lobo bici. Ándale, solicita tu lobo bici y, bueno, pues, estaremos ahí siempre al pendiente de lo que sucede en la Facultad de Contaduría Pública. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, gracias. El manejo de sus recursos en su empresa familiar. Así es, justamente. Y como bien dices, pues, ya ir preparando el cambio generacional, ¿no?, para darle otra perspectiva. Claro, llevar a los negocios a que se vuelvan grandes empresas, ¿no?, reconocidas, estatal, municipal, quién sabe, nacionalmente. Claro, pues sí. Esa es la idea. Te lo agradezco mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Suerte ahorita en el regreso para Ciudad Universitaria. No voy a agarrar mi lobo bici. Ándale, solicita tu lobo bici y, bueno, pues, estaremos ahí siempre al pendiente de lo que sucede en la Facultad de Contaduría Pública. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias.